Un momento con San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, Patrono de la Iglesia Universal. ¿Sabías que la raíz de la palabra Patrono es Pater, Padre? ¿Sabías que gracias a los esfuerzos de un apasionado sacerdote dominico, San José fue proclamado Patrono de la Iglesia Universal en 1870 por el Beato Papa Pío IX? Esta es la historia. El sacerdote dominico es el Beato Jean-Joseph Latast. 1832-1869 El Beato Jean-Joseph era muy devoto a San José. Antes de entrar a la orden de los dominicos, Jean-Joseph creía que su vocación era el matrimonio. Ya comprometido para casarse, Jean-Joseph no sentía paz con la decisión que había tomado, y después de un discernimiento vocacional, decidió que Dios lo llamaba ser sacerdote dominico. Al cabo de muchos años de estudio fue ordenado al santo sacerdocio y rápidamente se le conoció como un hombre muy piadoso y con una fuerte devoción a Nuestra Señora de Lourdes, a Santa María Magdalena y a San José. Amaba tanto el mensaje de Lourdes que viajó a ese lugar para hablar personalmente con Santa Bernadette Subirú. También le tenía una gran devoción a Santa María Magdalena, que lo inspiró a ejercer su ministerio sacerdotal en una prisión para mujeres y a fundar posteriormente una nueva comunidad dominica para las mujeres que habían salido de prisión denominada Hermanas Dominicas de Betania. Sin embargo, fue el gran amor que el beato Jean-Joseph le tuvo a San José, lo que inspiró al becario de Cristo proclamar a San José como patrono de la Iglesia Universal. A la sazón el pontífice era el beato Papa Pío IX responsable de declarar dogma de fe la Inmaculada Concepción de María. La gente de todo el mundo, incluyendo muchos obispos, habían escrito al Papa pidiéndole considerar hacer esta doctrina mariana un dogma. Después de mucha oración, investigación teológica y consultas, el beato Papa Pío IX se dio cuenta de que ese dogma era verdadero y agradable a Dios y accedió a la petición haciendo la declaración el 8 de diciembre de 1854. El beato Papa Pío IX también era muy devoto de San José y durante años había estado recibiendo cartas de sacerdotes, obispos y laicos pidiendo de declarar a San José como patrono de la Iglesia Universal. El Papa quería que San José fuese más conocido y amado, y aunque se sintió muy inspirado por aquellas peticiones, se sentía inseguro. ¿Era el momento correcto para esa proclamación? ¿Daría mayor gloria a Cristo y a su Iglesia? Todo esto cambiaría cuando recibió una carta de un celoso sacerdote dominico. Como muchos otros, el padre Jan Josef le había escrito una carta al Papa pidiéndole proclamar a San José patrono de la Iglesia Universal. La carta del beato Jan Josef se la entregaron al Papa en 1868. El dominico estaba tan convencido de que Dios quería esta proclamación para el bien de la Iglesia, que le dijo al Papa que le había prometido a Dios ofrecer su vida en sacrificio para lograr el patrocinio de San José en toda la Iglesia. El Papa se sintió muy conmovido por la petición de Jan Josef y se convenció de que Dios le estaba hablando a través del piadoso sacerdote dominico. El Papa, el beato Papa Pío IX, dijo, Este buen religioso Jan Josef Lataz está ofreciendo el sacrificio de su vida para obtener la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. En breve se le concederá al Padre Lataz este deseo. Hemos recibido más de 500 cartas pidiendo que declaremos a San José patrono de la Iglesia, pero el Padre Lataz es el único que ha ofrecido su vida. Con objeto de cumplir su promesa a Dios, el beato Jan Josef hizo muchas penitencias y heroicas mortificaciones con la intención de ver al Papa declarar a San José patrono de la Iglesia Universal. El beato Jan Josef falleció en 1869 a la edad de 36 años, increíblemente un año después, el 8 de diciembre de 1870, solemnidad de la Inmaculada Concepción, el beato Papa Pío IX proclamó a San José patrono de la Iglesia Universal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, San José ruega por nosotros.